Es una medida totalmente fuera de lugar. Fuera de lugar, digo, porque priva a la comunidad educativa de estar junto a su escuela, junto a sus hijos, junto a sus profesores. Digo, y en esto ha sido planteado en forma totalmente extemporánea, sin ninguna explicación. Hoy se ingresa al 147, no se sabe cómo inscribir en los chicos. Pero además, esto es lo que motiva, es una discriminación a aquellos chicos que no tienen acceso a la tecnología. Esto también tiene la problemática que cuando están faltando hoy más de 6.800 vacantes en el área del nivel inicial, hoy no le van a poder decir a esos chicos de 45 días a 5 años, ¿por qué no los pueden inscribir en las escuelas? Van a expulsar chicos hacia la educación privada. Van a permitir que esos adolescentes que van a acceder a su escuela secundaria, que quieren saber quiénes son sus profesores, cómo es su escuela, sus compañeros, se pierda. Se pierde el tema este de relacionamiento entre escuela y comunidad. Nosotros no es que estamos en contra de la tecnología. La tecnología se utiliza para otras cuestiones. La educación es un arte, es un lugar donde la relación del cuerpo a cuerpo y del cara a cara no se puede reemplazar por una cuestión informática. Con mucha preocupación recibimos esta decisión muy unilateral del gobierno de Mauricio Macri, porque en realidad este tema tendría que haber sido consultado, tendría que haber sido debatido con los gremios docentes, con la comunidad educativa. Hay asociaciones de padres y madres que defienden la escuela pública. La verdad que rechazamos esta inscripción online y estamos esperando una resolución judicial, incluso a través de un amparo que presentó UTE, uno de los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires. Es una medida que bajo una aparente modernización tecnológica, lo que está haciendo está desviando familias a la escuela privada. Nosotros rechazamos que sea inscripción online exclusiva y que deje de lado la inscripción personalizada. Habemos familias que elegimos ir personalmente a ver la escuela para elegir la educación de nuestros hijos. Yo no soy tecnofóbico, utilizo las nuevas tecnologías, pago mis impuestos por las nuevas tecnologías, pero para elegir la educación de mis hijas quiero ir personalmente, ver el proyecto pedagógico, la entrada y salida de la escuela, hablar con el director, etc. Nosotros nos oponemos a una inscripción online exclusiva. Creemos que se puede hacer un sistema mixto, que le garantice a aquel que se quiere inscribir online que lo haga y a aquellos que queremos ir personalmente lo podamos hacer y que aparte mantenga el criterio pedagógico de la inscripción escolar.